Música 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 Que onda raza como andamos Que gusto tenerlos de nuevo aqui en nuestro canal El Coronel Channel Bueno raza pues lamentablemente Hoy nos encuentra El amigo Krusty con nosotros Lamentablemente esta Muy malo de salud Te muncho la p*** puñeta Si llego Un poco tarde pero llego Este pinche puñeta de que era gran No pero quedo un poquito malito Bienvenidos A otro capitulo mas con Krusty Bendejo yo soy Krusty con Krusty y yo soy Nacho Y nosotros somos El Coronel Y este capitulo se va a tratar de Botas, botines y botas de trabajo Botas, botines y botas de trabajo Aquí en El Coronel Con el Gomba Pancho Con el Gomba Pancho Música Primeramente raza Queremos agradecerles por ver este video Por suscribirse a nuestro canal Y por dejarnos todos sus mensajes aquí abajito Y en nuestras redes sociales Gracias En este video vamos a estar hablando de diferentes tipos Y estilos de botas como Como las hormas y las pieles exóticas Oh Hormas Que es todo esto No se preocupen Bueno y a continuación les explicaremos Que es una horma Bueno señores y si ustedes se preguntan que es la horma La horma esta en la parte baja de la bota En este caso estamos viendo una bota Ferrini Square Toe Con Double Weld Stitching alrededor Y su suela de cuero Buena para los bailes En este caso les presentamos una bota Río Grande Bota de trabajo Rodeo cuadrada Con su suela de tractor Buena para el trabajo Y también Double Weld Stitching alrededor Y esta vez les traemos En esta presentación del Coronel La bota esta es la horma 3X También conocida como la horma Aladino Y de esta también se derriba la bota 6X Que es un poco más picuda En piel de pata de avestruz Les presentamos la bota Ferrini Mince Navajo Black Art Toe También conocida como la horma Ranchera La horma Ranchera se determina por tener el Round Toe Como podrán ver Amigos el día de hoy les podemos presentar Los botines de la marca El Canelo En piel de gambusa color arena Color camello pendejo Los botines se caracterizan por tener El tacón espuelero Y ustedes se preguntarán ¿Qué es el tacón espuelero? Este es un tacón espuelero Que viene siendo un tacón recto Para que la espuela quede justamente En el tacón y no en el talón Como en otras botas Las diferentes pieles exóticas Que puedes encontrar en las botas Son piel de elefante De tigre Tiburón Camello Canguro Piel de avestruz De caimán Y también de cocodrilo Y todas las pieles originales exóticas Son imperfectamente perfectas Y se preguntarán ¿Por qué son imperfectamente perfectas? Bueno, porque ninguna bota es igual a la otra Ni siendo del mismo par Por eso Imperfectamente perfectas Palabras inmortales de Panchichi Bueno, y si les gustó algún tipo de bota Que les presentamos el día de hoy Recuerden El coronel se los puede hacer llegar Y llegó el tiempo de los saludos Saludos Al amigazo David Chávez Dice Saludos bro Jitomate, jitomate, jitomate A ese tomatero ¡Arriba Corea Can Sinaloa! Saludos Saúl Ruiz Aquí están los saludos Saludos compa A mi sobrino Gabriel Robles Dice Saludos Nacho y Krusty Saludos compa Leo Pacheco Saludos Saludos viejo Y para a.m. Dice Nacho este hermoso lo amo ¡Quiero un hijo tuyo! ¡Quiero un hijo tuyo! Y gracias a toda la gente que ha visto este video Y que se han suscrito a nuestro canal Han activado la campanita Y nos han mandado mensajes Y nos han visitado en las redes sociales Mil gracias a todos Y a los que no, a los que no No, 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 no Y si tienes una duda O alguna pregunta Déjanos saber Aquí en los comentarios Y ya se la saben ¡Purrones!